Hola, bienvenidos a Estudio 5 a 8, este taller donde trabajamos cuando los trabajos de 8 a 5 han pasado y otras obligaciones de la vida no lo permiten. Yo sigo trabajando en el proyecto de la cama y ya tengo que hacer ahora los ensambles entre estas patas, la cabecera y estos largueros, que son los largueros de la cama sobre los que van las tablas. Esta es una caja o cajón de poco profundo, de un centímetro apenas, hecho con este formón, con un formón de tres cuartos de pulgada, es decir, tiene tres cuartos de pulgada y ahora necesito hacer una espiga compañera o un espigo compañero en estas tablas. Ya lo tengo marcado, voy a dejar esto por acá, en esta se ve un poco más claro, que es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer simplemente con un formón. Tengo que quitar todo esto que está rayado y dejar aquí un cuadrito, un rectangulito de un centímetro. Entonces voy a comenzar por aquí, siempre prensando la tabla al banco, esta la voy a correr un poco y aquí tengo algunas de las herramientas que usé o que he usado y voy a usar. Usé mis escuadras y mi gramil para trazar la espiga. En el vídeo sobre el gramil muestro cómo trazar algunas de estas cosas. Y voy a usar formones y voy a usar estos dos gruesos grandes para que me rinda. Es una manera buena de hacer una caja cuando uno no puede parar la tabla en la sierra o no puede pararla para cerruchar a mano. Prenso mi tabla con este perro, perro de banco. Se puede mandar a hacer donde un herrero, yo lo compré por internet. Es un perro de tres cuartos y es muy útil para poder hacer, para poder prensar y desprensar rápidamente. Aquí tengo mi formón grande, este es de una pulgada de un cuarto, está bien afilado, lo acabo de afilar, le acabo de retocar el filo y un mazo de madera. Empiezo poniendo el formón, lo voy a poner justo sobre la línea y se me va a correr un poquito y no me importa el medio milímetro que de pronto se me corra aquí, yo creo. O sea, justo sobre la línea. Así me lo enseñó mi maestro Salvador. Y voy a ir despacito para hacer espacio. Luego camino con el formón sobre la línea que tengo, marcada con mi cuchillo, para tener una línea sobre la que puedo pasar, un cuchillito para marcar. También en el vídeo sobre marcación, pueden ver cómo sale el cuchillito. Y ya habiendo profundizado esto un poco, ahora un poquito de espacio. Con cuidado porque estoy justo sobre la línea. Ahí voy abriendo espacio para que el desperdicio tenga hacia dónde salir y el formón tenga hacia dónde moverse al ir profundizando. Ya tengo ahí un hombrito, un pequeño hombro sobre el que puedo apoyar mi formón y tengo que tener mucho cuidado de que esto esté vertical, de que esto esté vertical en esta dirección. Esta no me importa tanto, de manera que para mí es mejor pararme aquí, para mirar esta vertical y poderla ver bien. Por lo que estoy haciendo el vídeo, me voy a hacer aquí enfrente. Otra manera de hacerlo es apoyar ahí una tablita que le ayude a uno a mantener la vertical. Una tablita que uno sepa que está a 90 grados. Voy haciendo esto hasta que llegue a esta línea que tengo aquí marcada. A medida que voy profundizando, puedo ir cortando más. Y con mi formón bien afilado, es fácil ir bajando. Voy bajando un poco en diagonal. Todavía no tengo una superficie horizontal, sino un poco inclinada. Y ahí ya superé el borde visible de este ensamble, esto. Ya como se ve, lo de aquí adentro no me importa tanto. Entonces puedo, incluso con un formón más pequeño, cortar contra el hilo. Una cosa que no se ve tan bonita, pero que me permite quitar madera rápidamente. Me apoyo contra lo que ya tengo cortado y mis manos siempre están detrás del formón. Nunca pongo esta mano acá. La pieza la tiene que sostener mi prensa. Una de mis primeras cortadas en este dedo. Tengo una cicatriz ahí. Fue con un formón justamente, por estar teniendo esto así. Mejor de mí. Yo no sé qué me voy a cortar unazo de la cocina. Sonhes ch fazem mucho. Esos chmusicos. Extrares chistes en este dedo. Grandadena de mis manos. Webinarme en esta carne. La carga para la pieza es lo mejor. ya aquí puedo apoyar mi formón sobre la línea que tracé con mi gramil y corto ahí sobre la línea justo sobre la línea y manteniendo la mitad de mi formón apoyado voy transfiriendo ese plano hasta allá ahora tengo que repetir el proceso por el otro lado y por los dos cantos voy a voltearlo para el otro lado lo prenso sobre la pata esa es una buena estrategia para que la fuerza se transfiera directamente del banco al piso y finalmente la fuerza de mi golpe si estoy aquí en el centro termina siendo un vector por allá en diagonal hasta la pata estoy aquí es mucho más recto voy a hacer lo mismo en este lado empiezo suavecito con el formón grande y empiezo a hacer espacio suavecito para el formón y el desperdicio ahí es peligroso porque estoy justo en el borde si me paso en esta fuerza se va a romper y se va a notar aquí tengo que ir muy suave este corte este es el corte este es el corte que se va a ver desde afuera se va a ver después de armada la cama por eso tiene que ser un corte limpio esto mismo se hace cuando se hace un corte con serrucho que se quiere que se vea muy limpio en el borde se hace primero una canalita así como esta para apoyar el serrucho eso lo muestro en el video de cómo cortar a través este es el tipo de canalita en que estoy apoyando el serrucho ya tengo entonces los dos primeros hombros del espigo y está como mi formón de tres cuartos de pulgada voy a hacer este corte con un serrucho eso no me lo enseñó mi maestro salvador pero como tengo un buen serrucho voy a aprovechar pero si voy a hacer lo mismo que demostré en el video de cortar a través que es hacer aquí una muesquita porque este va a ser un borde visible eso lo hago con un formón simplemente apoyo el formón sobre la línea y hago una muesquita aquí sobre esa muesquita voy a apoyar el serrucho es como empezar el corte con un formón para que ese esa primera fracción de milímetro que se alcanza a ver aquí en el borde desde el corte esté cortada con un filo y no con un diente a pesar de que este serrucho tiene dientes para cortar a través que corta es muy bonito no se ve tan bonito y se puede desgarrar un poquito como si lo hago así entonces usando la misma técnica tengo que llegar hasta aquí hasta esta línea que tengo acá ya está marcada no necesito más así que alineo mi cuerpo apoyo el serrucho sobre el hombro que ya tengo me aseguro de estar a 90 grados aquí lo apoyo con mi dedo puede ser el índice puede ser el pulgar para comenzar y arranco suavemente casi levantando el serrucho ya una vez estando ahí solo necesito cortar recto hacia abajo hasta mi ley ahí voy por la mitad y ahí llegué listo esto último lo vuelvo a hacer con el formón con un formón un poquito más grueso de lo que necesito más grueso que la línea y vuelvo a hacer lo mismo que estaba haciendo como aquí estoy cortando testa esto se va muy fácilmente brinca un pedazo grande tengo que tener cuidado ya está cortado ahí por el serrucho y ahora que estoy cerca a la línea con mucho cuidado me hago sobre ella y corto ahí corto el serrucho ya está perfecto doy una última pasada sobre la línea para aplanarlo alisarlo se me movió listo ahí está el primer lado y repito el procedimiento al otro lado ya tengo aquí entonces esta pequeña espiga de tres cuartos de pulgada de grueso más o menos un tercio un tercio un tercio un poquito menos de tres cuartos como media media y tres cuartos que me va a ayudar a que aunque esto tiene un tornillo que ayuda no se mueve en esta dirección entonces vamos a probarlo esta está marcada con la A minúscula esta es mi A minúscula probemos a ver como me fue para una cama esto tiene que entrar suavecito veo que aquí arriba me falta un tris en el grueso aquí abajo está entrando muy bien entonces aquí arriba le voy a quitar un poquitico solamente arriba siempre agarro la tabla con la prensa no voy a agarrarla con la mano y le quito un poquitico es que es apenas un poquitico lo que necesito por el otro lado igual tal vez en pareja y lo vamos a probar de nuevo con la A minúscula que le corresponde parece que si está mucho mejor en este video vimos entonces como hacer uno de los una parte de uno de los ensambles más importantes de la banistería el espigo del espigo y cajón que es un ensamble que está en todas partes en mesas en puertas en marcos en ventanas en sillas es un super ensamble y aquí hicimos el espigo se puede hacer de muchas maneras usamos una técnica que es un poco lenta es un poco más rápido cuando uno no está haciendo un video pero usamos solamente formones un formón grande realmente un formón grueso ancho perdón y con él cortamos la espiga que es esto las espigas pueden ser mucho más largas mucho más cortas en este caso es corta porque simplemente entra en esta caja también poco profunda de un centímetro de profundidad que simplemente ayuda a que esto no gire en esta dirección vertical pónganle me gusta al video si les pareció interesante suscríbanse al canal y pronto nos veremos con otros videos aquí en estudio 5-8 gracias por acompañarme chau chau chau